¡Viví Semana Santa en el Spa Termal más grande de Latinoamérica! Disfruta de sus atractivos turísticos, el relax y los mejores eventos. 3 y 4 de abril, en el lago del embalse de Río Hondo, habrá competencias de kayaks y la exhibición del flyboard. Y como ya es una tradición, una nueva fecha de la competencia de catamaranes Fórmula 1 Power Boat. Y el 4 de abril, contaremos con la presencia del nadador olímpico José Meolanz, quien dictará clínicas de natación en los complejos Yasta Sumag y Club Belgrano de Termas de Río Hondo. Y el domingo 5, presenciará la competencia Gran Cruce del Lago, que se llevará a cabo en el dique frontal. Además, el 4 de abril a la noche, en Plaza San Martín, un espectáculo imperdible con numerosos artistas. La presentación del estama humorístico del Oficial Gordillo y la actuación del dúo Coplanacu. Te lo vas a perder, no lo dudes. Elegí Semana Santa en Termas de Río Hondo. Invitán Subsecretaría de Turismo, Jefatura de Gabinete de Ministros, Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero.